Cinco jóvenes invitados, cinco perspectivas. Un doctor multimillonario les invita a una travesía en Los Viajeros del Doctor Marcus Ciclicus. Debes saber que estoy a punto de embarcarme en una aventura, y sus resultados podrían darle un giro total a mi existencia. El ganador del concurso recibirá un premio único de mil millones de dólares. Soy un filántropo. Promuevo la competencia por dinero. Uno de ustedes será mejor que los otros y se llevará la recompensa. Los otros, nada. Es un juego, un reto. Serán cinco interpretaciones. ¿Quién representa mejor la vejez? Soy un viejo feliz y confiado. ¿Y qué motivos tendrías? Nadie me quita lo bailado. Yo soy el viejo alegre. Pues yo soy el viejo inteligente. El que tuvo éxito. Yo soy la vieja necia que insiste en cambiar la horrible realidad de los pobres hasta el último día de su vida. Yo también quiero eso, Betis. El doctor será quien lo decida. Toció como, según él, lo haría un viejo. En este barco se pondrán a prueba los ideales y códigos de vida de cinco muchachos de diferentes nacionalidades. La vejez y el dinero surgen como problemas morales. Cuando a uno le sirven el champán, la desigualdad suena muy bien. En el mundo hay de todo menos justicia. Pero eres bueno temiendo. Eso me agrada. Ay, haznos a su lado. Ayúdame, por favor. Le temo mucho al agua. De manera que estando en un vacu, puede usted contar conmigo para el terror. La editorial y audiovisuales de la UNED presentan Los viajeros del Dr. Marcus Cíclicus, una lectura interpretada del libro El viaje del Beagle. Los viajeros del Dr. Marcus Cíclicus. Búsquelo en Spotify o Soundcloud.com. El doctor y su mayordomo se montan una trama donde cada pasajero pondrá a prueba sus ideales y códigos de vida.